Muy buenas cabros, aquí el Overload y hoy les traigo el 1.5k Reqtment Challenge de NL La deadline es numes más de a partir de día cuando se tire el Rc vean la fecha y calculen numes más Los editores tienen que hacer un 2ce dos clips edit con los clips que dejaremos en la descripción GFX, tienen que hacer un banner con su respectivo Spear incluyendo el logo de NL y el logo de los sponsors Players, tienen que ser multicode usen el contact AW, no leftovers todos los clips deben estar incluidos en un solo video los responses deben ser mandados a nlbusiness14.gmail.com ahí está mal en la foto, pero lo dejaré en la descripción Los ganadores van a tener especiales descuentos en nuestros sponsors que los sponsors son Ultimate Gaming, Custom Gaming, TodoCódigos y GameOver Ultimate Gaming y Custom Gaming hacen controles de Scoop TodoCódigo es código para Playstation, Xbox y todo eso y GameOver son juegos se me olvidaba de los players multiconsolas Xbox One, Xbox 360, PC4, PC3, PC también y eso, motíense, los descuentos van a ser buenos y de su voz caro se despide el Overload y les deseo mucha suerte y eso, gracias